Como no iba a llorar Si perder un amor para mi es razón suficiente Y como no iba a llorar Si ella era mi vida y yo la adoré locamente Hay que llorar de dolor Cuando su corazón se ha perdido entre tantas tristezas Que quien llora por amor Y el dolor es tan grande que el alma se vuelve una piedra Y como no iba a llorar Si perder un amor duele más que cualquier otra herida Si perder un amor se compara con perder la vida No hay persona en el mundo que pueda vivir sin amor Y como no iba a llorar Si llorar es de hombres que han entregado su alma Si después de perderla también he perdido la calma No me importa llorar una vida no más Por su amor Y como no iba a llorar Si perder un amor duele más que cualquier otra herida Si perder un amor se compara con perder la vida No hay persona en el mundo que pueda vivir sin amor Y como no iba a llorar Y como no iba a llorar Si llorar es de hombres que han entregado su alma Si después de perderla también he perdido la calma No me importa llorar una vida no más Por su amor